Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno, malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respiré de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Mía lirá y 95 esén Lágy, ¿por qué no lo agorasteis ya no agorasteis un anticharullas? Ré, ¿agorasteis mu daquitli de mía y 95? Ré, ¿verdad? 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 No, es otra gran idea. Mira, te veo como un esponsal. Es que se me puse, que se me desvile a tu mano, tu sabes lo que estoy estoy molestando. Si, te amo, me acarame... ¿No me acarame, caba? ¿Te quiero que me acarame tu tu encarame? ¡Maria! Me acarame, me acarame y me acarame! ¡Vamos! ¿Puedo hacerme suspirar? Intento, intento Ya va llegando el momento Espera, espera Queda que una pues Porque fue para hacerse hoy Sientes, te siento Mira así, te decís perfecto Amor, yo no me canto de verte 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 Me dejaste, cuando me he estado Acusate, te siento ¿Panaya! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡ Сtafada! ¿Oiga! ¡an tópando de verte Adi, pote de verte, pluma y pucada ¿Que hombre, a mi cero, a mi cero, a mi paciencia Si, para que me pucáles, a mi cero, a mi cero, a mi cero No, a mi cero, a mi cero, me cero, nada ¿No? ¿No? Macería y a mi cero Él es el amor Pero ahora, a ser, me cero, me cero ¿No? ¿Termine? ¿No? ¿No? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡S续ihat,先生! ¡Gracias! Pero, trabajo no es lo que dice nada? No Ofөn, no es conmigo. ¡Gracias, señor lookate! ¡ Hueoso! ¡ Hueoso, Bate." ¡ Hueoso,之 raro! ¡Valantino, pensando en su vida ¡Valantino! ¿Lo escribiste? ¡Valentíno! ¿Lo escribiste? ¿Lo escribiste, blablabavía? ¿Lo escribiste? ¿Tipo de algo? ¿Se ha pedido mi padre, ¿me qué hay curiosidad? ¡Para la explicación! ¿Qué me enseñaste, blablabla? ¿Lo escribiste? ¡Lo escribiste mi padre! ¿Quien me enseñaste, mi padre? ¿Esto escribiste? ¡Eso, lo escribiste. ¡Me la explicación, no! ¡Gracias! ¡Esto es lo escribiste! ¡Muchas construido, barata, la mi padre! ¡Eso es lo escribiste! ¡Muchas, no! ¡Sincarconte! ¡Desde! ¿Cómo se le voreste ahí a tiere a tu casa? No, primero dígte si me dijo que no hubo. ¡Mabien ni que era mi hija! ¡Vale, ya no iba a ir hasta ahora mismo! ¡Eres un gancho! ¡Y vos metes, yo! ¡Vale, ver, School! ¡Vale,itude, es tu casa! ¡Vale, vale, chicos! ¡Vale, mira, con pere! ¡Vale,清, tu casa! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, va, vale, vale! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás aquí? ¡Angel! ¿Quieres algo más? ¡Gracias! 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 ¡Ah! Es súper difícil que me voltee a tu mamá. ¡Sus! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sups! ¡Gracias! ¡Eleny! ¡Gracias! ¿Qué tal, mi amor? ¿Hab Diez pases, padre 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 Diez pases, padre